bienvenidos amigos de la defensa estas son las principales noticias de hoy faltar a clases y que pase lo impensable esta mañana un expreso se estrelló contra una baranda del puente de la unidad nacional en sentido durán la puntilla el conductor huyó y desde el 911 notificaron que hay dos personas heridas que se gasta el papel dicen por ahí el cne aprobó la unificación de dos procesos electorales para las elecciones 2023 a las elecciones presidenciales y legislativas se suma el proceso electoral de jazz unidos cae alias morro mano derecha de fito después de la balacera en montañita se reportó que uno de los fallecidos era jefferson santa alias morro seis personas heridas están en el hospital de santa elena que actualmente se encuentra acercado policialmente igual que el centro forense un prospecto de policía abusador un estudiante de policía es sospechoso de haber abusado sexualmente de otros ocho cadetes de la escuela de policías esto en quito según fiscalía el estudiante había ingresado a las habitaciones de los cadetes y bajo un supuesto control habría tocado las partes íntimas de otros cadetes y entre otras noticias nos fuimos de viaje pitavit es la primera empresa ecuatoriana en abrir el mercado en turquía para la granadilla ecuatoriana así este país se suma a los 14 mercados externos informa pro ecuador